Vale, aquí estamos chicos Hola, tú debes de ser Pinky, yo soy Robin, la carpintera local El alcalde Lewis me ha pedido que te enseñe el camino a tu nuevo hogar Te espero allí, arreglándolo todo para tu llegada La granja está aquí al lado, sígueme Vamos allá chicos Esta es la granja, granjita mona Está horrible la granja chicos, pero hoy haremos más cosas ¿Qué ocurre? Es verdad, está un poco descuidada, pero hay tierra de calidad bajo todo este caos Con un poco de dedicación lo habrás despejado todo en un abrir y cerrar de ojos Y aquí está tu nuevo hogar Vale, aquí viene el alcalde Lewis, que ya os dije que tiene un secreto turbio Que lo veremos más adelante Hombre, la nueva incorporación del pueblo Te doy la bienvenida, soy Lewis, el alcalde del pueblo pelicano Sabes, todo el mundo preguntaba por ti No todos los días se muda alguien aquí, es todo un acontecimiento Así que te mudas a la vieja cabaña de tu abuelo Es una buena casa, muy rústica ¿Rústica? Bueno, podría decirse que sí Aunque yo más bien diría hecha polvo Pero qué maleducada Se enfada chicos No le das caso Pinky, solo intenta hacerte sentir mal para que le pidas que mejore la casa En fin, el viaje habrá sido agotador Descansa un poco Mañana deberías explorar el pueblo y presentarte a los vecinos Lo agradecerán mucho Vale, ya se va chicos, que no me hagan leer demasiado Ah, casi se me olvida Si tienes algo que vender, colócalo en esta caja de aquí Yo me pasaré por la noche a recogerlo Bueno, suerte Bueno chicos, vamos a ver qué era esto que... Se me ha olvidado ya y todo Ah, vale, sí, las semillas de chiripia Que había gente que decía que merece más la pena venderlas Y comprar unas semillas de coliflor Quizá podíamos probar Ha recibido 15 semillas Vale, vamos a ver la tele Y vamos a ver el tiempo para ver si va a llover o no Que es muy importante para ver si tenemos que regar Y vamos a ver la predicción del tiempo para mañana Mañana estará despejado y soleado Vaya Vamos a ir quitando porquería de aquí primero Creo que voy a intentar hacerlo de vender Las semillas que me han regalado para comprar semillas mejores Que he leído por ahí que es más óptimo Así que lo vamos a intentar Bueno, vamos a picar un poco de piedra Vamos a hacer un hueco aquí para plantar nuestras primeras semillas Mientras son las 9 que creo que abren las tiendas a las 9 Vale, chicos Yo creo que con este hueco tenemos más que de sobra Vamos a hacer un huertecito de momento de 6 yo creo Yo creo que con 6 de momento nos vale Bueno, vamos a hacer otro más Así Y vamos a ir a ver si por casualidad puedo hacer el truco de la semilla Estamos en la tienda y además tenemos que ir conociendo gente Y acordarnos de que cuando tengamos 2000 de dinero Tenemos que comprar la mejora de la mochila A ver, veamos Primero, quiero vender esto Estáis diciendo Pin, que loca estás, vas a vender eso Sí, chicos, lo voy a vender Lo voy a vender todo porque voy a comprar unas semillas mejores Aunque tengamos menos semillas Me renta más en el juego comprar semillas de coliflor Porque cuando las cultivemos van a dar bastante más dinero Así que ahí hemos gastado nuestro dinero No queremos esas semillas cacosas gratis que nos han dado Primero voy a meter aquí cosas El silo lo tenemos que hacer rápido para poder guardar el pasto Bueno, en verdad, sí, vamos a meter esto Y vamos a plantar nuestras coliflores, chicos ¿Os gusta la coliflor? A mí sí, a qué puno la odia, la verdad Uy, he calculado genial, ¿eh? Lo de las semillas Pues, chicos, ya tenemos esto plantado Lo que voy a hacer es... Vamos a ver, ¿cómo se hacían cofres? Necesito 50 de madera Voy a hacer lo primero un cofre Para poder dejar cosas y luego ir a explorar y conseguir más materiales Y voy a intentar tener cuidado con la energía sobre todo Que ya sabéis lo que me pasa Que luego me desmayo Vamos a hacer el cofre Y lo vamos a colocar... Yo creo que por aquí, como el otro día, chicos Ahí está, perfecto Ahora aquí podemos guardar esto Que la fibra vegetal la necesitaremos para darle de comer a los animales Nos guardamos ese carbón que nos ha tocado Y... A ver, vamos a conocer, gente Esta es Caroline Hola, debes de ser Pinky Soy Caroline Encantada, Caroline No me acordaba de ti Oh, no eres exactamente como imaginaba Pero no pasa nada Soy Jody No sé cómo tomarme eso, Jody Aquí tenemos al niño del pueblo Que puede ser que este sea mi futuro cuñado, chicos Es el hermano del rubio Oh, una desconocida Me llamo Vincent Mamá dice que no hable con desconocidos Pero tú pareces buena Pues niño Niño, hazte caso de tu madre, eh Vamos a saludarla a ella Que era Emily Oh, lo veo en tu cara Te va a encantar Pueblo Pelícano Si no sabes qué hacer por las noches Pásate por el salón Yo trabajo allí Y... Mi abuela, chicos Hola, te damos la bienvenida a nuestra comunidad, cielo Me puedes llamar abuelita si quieres Vale, abuelita Vamos a saludar a ella Maru Oh, te acabas de mudar aquí, ¿no? Soy Maru, tenía muchas ganas de conocerte Chicos, este creo que no lo vimos en el directo anterior Pero no sé si me gusta mucho para futuro marido, eh Ah, te acabas de mudar a la vieja granja, ¿no? Tu llegada ha dado lugar a más de una conversación Soy Elliot Vivo en la cabaña de la playa Un placer conocerte Iremos viendo igualmente cuál nos gusta más, chicos Eh, aquí está Lewis ¿A dónde va? ¿Qué tal tu primera noche en la vieja granja? Vale, nada De momento no hay turbios secretos de Lewis Vamos a pillar todo lo que podamos Porque las conchas dan bastante dinero Vamos a ver cuántas maderas pedía esto Que no me acuerdo Trescientos eran, madre Va a estar complicado, eh Aquí tenemos Eh, digamos esto Aquí tenemos la tienda de vacas y todo eso El granero Ahí podremos comprar pollos, vacas, cerdos Y muchas cosillas así Vamos a pillar esto también A ver si conseguimos dinero Vale, bien, chicos Oh my god Esto solo está algunas veces Y esto da un montón de dinero Las cebolletas Dime que me las puedo llevar todas, por favor Oh my god Quiero dejar algo ¿Puedo dejar algo? ¿Quieres comer dientelón? Sí, me lo como Me lo como, me lo como Me lo como y me llevo las cebolletas ¡Ostras! Esas de las buenas, chicos ¿Veis que tiene una estrella? Eso es que es de buena calidad Y como es de buena calidad Podemos sacar más dinero Esta no me la puedo llevar Nada, chicos Esa la tengo que dejar Bueno, bueno Pero hemos tenido suerte, eh Vamos a vender, chicos ¡Wow! Vamos a conseguir bastante dinero con esto, eh ¡Uh! Vamos a conseguir bastante dinero Bueno, a ver, bastante Tampoco es que me vaya a hacer millonaria, chicos ¿Creéis que me da la energía para talar unos cuantos árboles? Porque necesitamos un montón para lo del puente Vamos a ver Esperemos no desmayarme, chicos Mientras voy a ir leyendo el chat, eh Vamos a ver cuánto dinero me dan Día 1 de primavera, año 1 ¡Ay! Todavía me falta un montón 372, chicos Son 2.000 para la mochila Desmayarse es la mejor parte del directo Me hace un montón de gracia Porque veo que todos están viendo el directo Y aunque vean que me voy a desmayar No me lo dicen ¡Qué mala gente! Vamos a ver el tiempo de mañana A ver si mañana me ahorro regar ¡Bien! Mañana no hay que regar, chicos La pitoniza ¡Ajá! Veo un brillo en mi orbe adivinatorio Una esquizla de conocimiento del futuro Los espíritus están ligeramente alterados hoy No tendrás a la suerte de tu parte ¡Paya! Bueno, chicos Vamos a regar Súper importante regar siempre Porque si no regamos Se desaparecen las semillas Y lo perdemos todo Muy importante regar todos los días Mañana no va a hacer falta porque va a llover Pero bueno No sé si gastar dinero en replantar Ahora que esto está pequeño Y ya ahorraremos para la mochila Lo que pasa es que la mochila es muy útil Hola, acabo de volver de un viaje pesquero Deberías pasarte por la playa alguna vez Tengo algo para ti, Willy Vale, tenemos que ir a por esto Que es para que nos regalen una caña de pescar Voy a guardar por aquí esto Y nos vamos a ir Bueno, guardar Vamos a vender Nos vamos a ir que me den la caña, chicos Y a ver si ahí consigo pescar Bien, aquí está Willy A ver qué me dice Hola, muchacha Había oído que había alguien nuevo en el pueblo Me alegro de conocerte Venga, dame la caña, Willy Aún me estoy intentando recuperar de mi mes Navegando por la masa dada He conseguido un buen botín He vendido un montón de buen pescado He conseguido ahorrar lo suficiente para una nueva caña Toma, quiero que te quedes con mi caña vieja Para mí es importante mantener vivo el arte de la pesca Y oye, a lo mejor hasta terminas comprando en mi tienda alguna vez Gracias por la caña, Willy Ha recibido una caña de bambú Perfecto, chicos Ya podemos pescar Hay buenas aguas en este valle Todo tipo de peces Oh sí, mi tienda vuelve a estar abierta Así que pásate si necesitas algo También te compraré lo que pesques Si huele, se vende Jeje Es algo que solía decir mi viejo Ey, este chico Ale Ey, eres la chica nueva, ¿no? Creo que nos vamos a llevar muy bien Soy Alex Uy, que creo que Alex está ligando conmigo, chicos Creo que estaba intentando ligar conmigo Y ahora vamos a recolectar madera Para conseguir lo del puente, chicos Hola Uy, esta niña es un poco rancia, ¿eh? Hola, Charlie, de nuevo Uy, casi me pilla, chicos Mi suegra casi me pilla buscando la basura Eh, me ha pillado No, estaba todavía muy cerca Me ha pillado, chicos Que esa es mi futura suegra, por favor Me ha pillado buscando la basura Qué vergüenza Menudo F, chicos No me he dado cuenta Pensaba que ya con esa distancia Ya no me pillaba Pero bueno Si esa es la madre, creo, de Alex O sea, de Sam Pero no estoy segura No tenemos nada más por aquí para vender Si no, chicos Ahora ya voy a ir a gastar energía Para pillar madera Uh, Geoda Es verdad Esto se llevaba al herrero La parte en dos Y te pueden dar cosas buenas Muy interesante, chicos Vamos a pillar madera Vamos a guardar lo que sirve No voy a hacer que lo tire sin querer Esto La arcilla Esto Y esto de por aquí Lo vendemos Esto para vender Al final se ha quedado sin flor la abuela Vamos a ir a Llevar las Geodas Eso es una de las cosas que quiero hacer Vamos a intentar conseguir madera Ahora que tenemos energía A ver si podemos hacer el puente Vale ¿Qué hora es? Son las once Antes de que cierren Voy a ir a llevarle las Geodas al herrero Libro perdido Has encontrado un libro extraviado La colección de la biblioteca ha aumentado Vaya No me acordaba de eso Ey, Sebastián Sebastián Sebastián, hola Oh, te acabas de mudar, ¿no? Genial Vale, vale, chicos Va a ser o Sebastián, mi futuro marido O Alex o Sam Uno de esos tres Vamos a procesar las Geodas A ver qué me toca ¿Cómo se hacía? Ah, la tenía que poner ahí Vale Me da carbón Vaya porquería Y... ¿Qué es eso? ¿Qué era eso? A la mitad Gaunter te podrá contar más sobre esto Si lo donas al museo Vale, esto es para donar al museo Terrible Ni una sola pieza en toda la colección No te preocupes Aquí vengo yo a solucionar tus problemas ¿Qué es eso? ¿Has encontrado algo? Déjame verlo He encontrado... Una cosa que no me acuerdo cómo se llama Extraordinario Es muy antiguo Me encantaría estudiarlo con más detalle Pero te pertenece No, no, pero te lo doy Te lo doy, te lo doy Tengo un favor que pedirte ¿Te plantearías donar nuevos artefactos o minerales que encuentres? Podríamos hacer un descubrimiento pionero juntos Oh, y quién sabe Si sigues donando cosas Puede que encuentre algo interesante que enviarte Si se lo quiero dar, chicos Piénsalo, ¿vale? Si decides donar Simplemente te trae los objetos al mostrador Vale Esto es como Sócrates, chicos Donar al museo Le donamos esto Y lo vamos a poner aquí Listo, ya tenemos una cosita en el museo Perfecto Vamos a rebuscar en la basura ¡Es un pan! ¡Perfecto! Vale, chicos, pues mirad Tenemos 291 de madera Nos falta nada Para tener los 300 de madera Y vamos a poder ir a A desbloquear la zona de De la playa Que nos da bastante dinero Las cosas que hay por allí Los corales y todo eso ¡Uy! Recolección nivel 2, chicos Y ya estamos en día 3 Tengo que mirar Era el 7, ¿no? El cumple del alcalde ¡Qué poquito dinero, chicos! ¡Eh! ¡Hecho! ¡Oh, dinero! Hemos completado una misión Y nos han dado dinero Vamos a ver si llueve mañana No, mañana no llueve Esto va para los que vivís en esta ruta Vale, busca cebolletas al suroeste Vaya, gracias No me había dado cuenta Vale, ya tengo la madera, chicos ¡Eh! Zane, ¿qué quieres? Déjame en paz Zane es muy mono, chicos Bueno, vamos a hacerlo del puente Sí Vale, ya tenemos desbloqueado esto Chicos Mira todos los corales que hay Vamos a tener que llevar esto a casa Y venir a por todos estos corales Que además dan un montón de dinero Perfecto, chicos Ya hemos avanzado un poco Ya mismo me deberían de abrir el camino a la mina Hola, Pinky Discúlpame por bromear sobre la vieja cabaña de tu abuelo Cuando nos conocimos Es una casita preciosa Pero es posible que algún día necesites más espacio En eso te puedo ayudar Si me traes los materiales y pagas una cuota Puedo ampliar tu casa Sigue en la página siguiente La primera expansión que te ofrezco incluye una cocina Con una cocina podrás preparar todas las recetas que has aprendido En cualquier caso, espero que te sientas como en casa en Stardew Valley Tu carpintera local Robin No, de momento no queremos ampliar la casa Porque tenemos otras prioridades Vale, chicos Pues ya hemos pillado todos los corales Solo nos ha salido uno De los de Estrella de Plata Pero bueno, algo es algo Primera prioridad, conseguirse un novio en el juego Sí, 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 sí Vamos a robar, ¿no? Hoy no hemos robado nada, chicos Eh, un CD Vamos a robar, chicos Vamos a robar basura Eh, aquí está la abuelita Pero ahora no tengo flor Hoy voy a hacer galletas Me gusta hacerlas con forma de flor cuando es primavera Eh, abuelita Luego te traigo una flor Luego seguro que le traigo una flor Y no está, chicos Vamos a ver si veo alguna flor O algo para la abuela Porque no le voy a dar los corales Eh, esta no la hemos saludado Era Halley Oh, tú eres la nueva granjera O algo así, ¿no? A ver si completamos la misión de saludar a todos Saludos, soy Demetrius Científico local y padre Gracias por presentarte Encantada, Demetrius Otro libro Para el museo Una nueva vecina Hola Este personaje me encanta, chicos Es de mis favoritos Y aquí, ¿veis esta parte de aquí? Creo que aquí era donde Vamos a ir a las minas A ver si se abre Estoy segura de que era ahí Porque por aquí no era, ¿no? A ver si es que yo estoy despistada Es que a lo mejor era Ah, no, era ahí ¿Veis que hay un señor ahí rompiendo piedra? Cuando rompan la piedra esa, la roca Podemos pasar y ya podemos ir a la mina Oye, aquí había Ahora me he acordado de una cosa Pero no sé si esto es más adelante del juego Había como una cueva Por aquí Aquí está Es verdad Vamos a entrar, chicos No sé si hay algo todavía O es más adelante del juego ¿Puedo? Es verdad, había una cueva Pero no había nada Creo que era para plantar champiñones O algo así, si mal no recuerdo Sí, creo que era para plantar champiñones Ah, y esto de aquí está súper chulo Esto de aquí que está medio derruido Es un invernadero Que lo tenemos que reconstruir también Vamos a explorar un poco por aquí Es que tenía que haber plantado más semillas Tendría que haber invertido el dinero En plantar más semillas Pero como quería ahorrar para la bolsa No me lo he gastado en semillas Y realmente es un error Porque creo que tendría más dinero Si lo hubiera invertido en semillas ¡Ay! Visita ¡Ay! Creo que ya sé lo que era esto ¡Hola, Pinky! ¿Ves a este gato? Sí, es muy mono Lo he encontrado sentado Frente a la entrada de tu granja Creo que es callejero ¡Pobrecito! Hablando de gatos, eh, chicos Dime que me lo das Parece que le gusta estar aquí ¿No crees que te vendría bien un gato en la granja? ¿Quieres adoptar a este gato? No sé, no sé No sé si quiero, eh No sé Sí, sí queremos ¿Qué nombre le ponemos al gato, chicos? Venga, va Ponen nombres Vamos a ver qué nombre le ponemos al gato Elijo uno que me guste Es un juego de granja Dale, y veí con al gato, Pink ¿Qué pusito? Wendy Kira Missy Luna ¿Qué pu? Max Max suena bonito Le pongo Max al gato Es mono, ¿no? Mandarina Mandarina también es gracioso A ver, chicos Le ponemos o mandarina o Max Me hace gracia Mandarina Venga, vamos a ponerle mandarina Es gracioso Venga, mandarina Ahí está Ahí tenemos nuestro gato mandarina Venga, pequeño mandarina Ahora sé un buen gatito, ¿vale? Chicos, tenemos gato No me acordaba ya de esta parte Vale, chicos Pues tenemos gato ¿Dónde se ha ido el gato? Apreciados clientes de Mercajoja Los miembros de nuestro equipo Han retirado el desprendimiento Causado por nuestra operación De perforación cerca del lago de la montaña Nos gustaría recomendarles Que la perforación que llevamos a cabo Es totalmente legal De acuerdo con la iniciativa Bla, 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 bla Envendada por Joja Co La preservación responsable del entorno local Es una de nuestras máximas prioridades Rogamos disculpen las molestias Que el accidente Haya podido causar Como siempre Apreciamos su constante apoyo Morris Representante del departamento De satisfacción al cliente de Joja Estos son los de El supermercado es enorme Que he enseñado antes Chicos, significa Que ya podemos entrar en la mina Creo Si mal no recuerdo Primero vamos a regar No se me olvide Que si no vamos a tener pérdidas de dinero Vamos a ir a la mina Así que no voy a gastar energía en nada Y vamos a ir a ver Aquí está el tipo este que os digo Marlon Hmm Estaba ojeando esta mina Lleva décadas abandonada Pero seguramente hay menas de calidad ahí abajo Aunque como lleva tanto tiempo abandonada Y sumida en la oscuridad Me temo que vas a encontrar mucho más que menas O sea, monstruos Toma, llévate esto Puede que te haga falta He recibido espadosidad, chicos Soy Marlon, por cierto Dirijo el gremio de aventureros Te estaré vigilando Demuestra tu valía Y a lo mejor te dejo unirte al gremio Lo que pasa es que creo que los slimes Los monstruos No salen hasta el nivel 3 o así No me acuerdo, la verdad Hace mucho que no juego Y no me acuerdo tampoco que color era cada mina O sea, cada piedra da una cosa diferente Vale, esa es de las gordas, chicos Un montón de piedra Vale, ahí está la escalera para bajar Porque tenemos que ir picando piedras Hasta que nos aparezca la escalera De momento, es que no me acuerdo Es que no me acuerdo cuáles eran las buenas Las piedras buenas Esto es piedra normal, ¿no? Pues nada, vamos a bajar, chicos Uy, sí que hay bichos ya Qué rápido No, no, no Muere Muere, slime, muere Sí que había bichos Antes juraría que en el juego Antes no había bichos tan arriba, ¿no? ¡Ay! Me ha saltado Me ha saltado No, no, no Ven aquí Vale, ¿esto quedaba? Carne de insecto Botín me mostró un jugoso montón de carne de insecto No, me he acercado mucho ¡No, salte! Había una forma de esquivarlos No me acuerdo Nada de esto me da... No ¡Ay, esto sí! ¿Me lo como? Chicos, me como esto, ¿eh? Esto de energía me lo como Lo que pasa es que no sé si va a seguir bajando Creo que voy a seguir bajando No lo voy a limpiar todo Qué poquita energía me ha dado No, no saltes No saltes No saltes ¡Oh, oh! No saltes ¡Ay, es verdad! Había unos barriles también que te podían dar cosas ¿Venís o no? ¿Por qué me he saltado? ¡Ay! Me están ralentizando Me ralentizan, chicos ¡Me ralentizan! ¡No puedo caminar! ¡Ay, por Dios! ¡Bien, una geoda! Sí, pero no tengo espacio ¿Se desaparecerá, chicos? ¿La geoda? ¿Si la dejo ahí? ¿Cómo puedo cambiar una cosa por otra? ¿Come salvia? Sí, me la como ¿Qué pasa si me la como? ¿Me baja la salud o algo? ¡Ay, qué me ha pasado! ¡Me he puesto verde! No, mejor no, chicos Mejor nos vamos Yo quiero la geoda Y mira, chicos Aquí hay un montón de cobre Tenemos que volver, ¿eh? Me he puesto verde Me he asustado un poco Pensaba que iba a morir Por un momento Pensaba que me iba a morir Pink zombie Me he puesto feísima Además, como que me ha crecido la nariz Esa impresión me ha dado ¡Eh, Sebastián! ¡Sebastián! ¡Uh, no te conozco mucho! ¿Y ya? Sebastián, ¿y ya? Sebastián ¡Háblame, Sebastián! ¡Por favor! ¡Quíreme, Sebastián! ¡Qué mala gente! Ahí está el gato ¿Lo habéis visto? Estaba durmiendo Es que, claro Para... Vamos a mirar el tiempo, chicos Mañana es despejado Vaya Mira, mandarina Estaba adentro, ¿no? Eh Hola, buenos días Por lo visto Te has estado dedicando A romper rocas Y encontrando menas Eso está muy bien Si quieres aprovechar al máximo Los minerales que encuentres Necesitarás un horno Y resulta que por aquí Tengo unos planos extra Toma, quédatelos He aprendido a fabricar hornos ¡Perfecto! Un horno te permite Fundir menas Y hacer lingotes Los lingotes se pueden usar Para fabricar objetos Construir edificios Y mejorar herramientas Merci Clint Cuando hayas fundido Unos cuantos lingotes de cobre Si quieres puedo mejorar Una de tus herramientas Te facilitará mucho el trabajo Bueno, me voy a casa No te canses demasiado Eso me lo dice con segundas Por lo de los desmayos O algo A ver, chicos El horno Mena de cobre Y 25 de piedra No puedo No tengo mena de cobre suficiente Ya lo haremos Ay, también puedo hacer barrita Para comer Con bellotas Semillas Pues a partir de ahora Me voy a guardar las semillas No me acordaba de esto ¡Ay! ¡Mena de oro! ¡Qué buena! Ahora voy a tener aquí corales Y no me los voy a poder llevar Bueno, voy a tener espacio A lo mejor no hay muchos igualmente Si me salen especiales No me van a caber ¿Aquí había algo? ¿Qué es esto? Esto no es nada, ¿no? A mí me pasa Solo sal de directo Y métete de nuevo Pues prueba a ver Pues chicos, no hay muchos corales Qué decepción, en verdad Porque dan mucho dinero Pero no importa Vamos a entregar esto El engranaje Chicos, si a veces Veis que me choco con algo así Es porque estoy dándole para adelante Y estoy leyendo el chat Hola Un placer conocerte Soy Harvey El médico local Este no me gusta de marido Chicos, nunca me gustó Vamos a ver Donar el museo Te donamos esto Me podrías dar algo, ¿no? Por donar Soy pobre Hola Todo el mundo parece un poco más contento Los fines de semana ¿No crees? Lewis Mañana es tu cumple Espera Vamos a ver si le gustan las flores Antes de su cumple Toma Es muy amable de tu parte Gracias ¿Qué? No te he oído Estaba pensando en otra cosa Pero bueno, Sebastián Me estás empezando a caer un poco mal Me estás empezando a caer un poco mal Sebastián ¡Uh! Sam Hola, Sam Hola, soy Sam Me alegro de conocerte Un segundo Tengo que pasarme este nivel Vale, y encima está viciado Chicos, con el móvil Sí, 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 es muy malo, Cristel Mira el Sebastián Que se creerá ¿Eh? ¿Qué haces? ¿Qué estáis haciendo? ¿No puedo hablar más con ellos? ¿Qué quieres? ¡Uy! ¡Te odio, Sebastián! Dios, ese Sebastián no vale la pena Es muy odioso Sí, sí, eh Se está comportando fatal Oye, espera Ah, no puedo No puedo rebuscar en la basura Porque están ahí ellos No, ¿por qué, chicos? Si van a ser mi futuro novio No me pueden ver buscando en la basura Ahí está aquí el pescador Ah, del barco Es agradable ver a jóvenes Que se mudan al valle No pasa muy a menudo últimamente Creo que el domingo, chicos Viene la bruja esta de la caravana Una bruja que se coloca por aquí Pero no estoy muy segura Si era el domingo O si la tengo que desbloquear más adelante Pero no me van a caber Seguro que si me dan alguna especial No me cabe Esta es especial La voy a dejar ahí, chicos Ya la pillaré Pensé en Willy Wonka What? Pink Sebastián no te merece Gracias, Celeste Chicos, ¿creéis que nos gastamos el dinero en la bolsa Para que no tengamos que dar tantos viajes a casa Y volver y así todo el rato? ¿O creéis que podríamos comprar algo para la granja? Es que creo que debería de comprar la mochila Abuela ¿Te gusta esto, abuela? Te lo doy Que quiero darle un regalo a la abuela Pero no sé qué le puede gustar ¿Comer diente de león? No ¿Comer no? Qué amable Gracias, cielo Bueno, ya le hemos dado un regalo a la abuela Es que quiero ir dándole regalos también a los aldeanos, chicos La mochila, chicos La mochila es más importante Porque no podemos estar Cada vez que se me llena la barra Tengo que volver a casa Que también es culpa mía Porque no me debería de estar llevando la espada El hacha y todo eso Si no lo voy a usar Pero quiero espacio, chicos Si encuentro algo interesante por el camino Lo pillo Y si no, pues a la mina directamente Para mañana Aparte de que es el cumple de Lewis Nos podemos comprar la bolsa Vamos a pillar esta flor Toma una flor Gracias Agua de regadera La mejor agua para los gatos Está tocando la flauta, ¿no? Ah, es verdad Me habían dicho que alguien se iba a mudar a la vieja granja Abigail Este personaje también me gustaba No me acordaba ya de ella Es súper bonito el personaje Vamos Estoy concentrada, chicos Ay, he hablado y me han pegado Ahí está Ven aquí Vamos No Vamos Dale Apunta bien No tengo más Cobre, ¿no? Es muy linda Me gusta el diseño de Abigail, ¿no? Es muy mona Ven aquí Le damos fuerte Le damos fuerte Le damos fuerte No importa No hay dolor Vale, no hemos visto ninguna entrada, ¿no? Vamos a ver si encontramos alguna entrada ¿Eh? ¿What? No me acordaba de estos Un cangrejo No me acordaba de ellos Ven aquí ¿Qué daba? No me da nada Ah, mini bomba Me quedo sin energía, ¿eh? La reina de la salsa Esto era lo de la cocina, ¿no? Sí, es para enseñarnos receta A ver qué me enseña Sofrito Es la manera perfecta de llenar tu despensa de verduritas sanas Saltéalas con un poco de aceite de sésamo Y añadir mucho jengibre y ajo frescos Qué rico Pues hoy voy a cenar verdura, creo, chicos Me he acordado que tengo verdura Vamos a mirar el tiempo Y mañana está despejado Vamos a regar, chicos Primero voy a meter cosas aquí Esto me lo voy a guardar, creo Pues no, no voy a vender Voy a guardar cosas Voy a guardar esto Eh, bueno, el limo este sí lo voy a vender La salvia tampoco la quiero vender Nos vamos a llevar la geoda para que la identifique Guardo aquí las piedras 132 piedras No está mal Y tenemos 2.000 de oro Podemos comprarnos la mochila Por fin, chicos Veo que has estado explorando la vieja mina Tienes espíritu aventurero Lo noto Si consigues acabar con 10 babas Te habrás ganado un puesto en mi gremio de aventureros Ten cuidado Vale, necesitamos matar 10 limos Eh, está aquí Alex Ey Ey, y ya está ¿Qué quieres hablar conmigo? Estoy liado Todo el mundo me rechaza, chicos Yo no entiendo Todos me rechazan Vamos a buscar en la basura a lo mejor En la basura, chicos Encontramos un regalo para el alcalde ¿Quién sabe? Regalo de basura No sé quiénes me faltan por conocer Alga verde Le gustarán las algas al alcalde, chicos No sé qué regalarle No me acuerdo cuál era su cosa favorita Pero ya creo que ya Ya han abierto Voy a ir a entregar la geoda Y me voy a comprar la mochila Clint Quiero lo de las geodas A ver qué me da, chicos Oh, ¿qué es eso? ¿Es para el museo? Mi hoquita Sí, es para el museo, chicos Otra cosilla para el museo Vamos a entregarlo Espero que no se me vaya el tiempo Y me cierren la tienda, eh Y a ver si podemos hacer el gallinero pronto Para el museo Vamos a ponerlo aquí Perfecto Ya tenemos tres cosas en el museo A ver, primero vamos a saludarle Llevo más de 20 años siendo el alcalde del pueblo pelicano Nunca se presenta nadie contra mí en las elecciones Me gusta pensar que es porque hago bien mi trabajo A ver Oh, ¿por mi cumpleaños? Gracias Pues creo que no le ha gustado, chicos Por la cara que ha puesto No, no le ha gustado el erizo Sin nadie en ese pueblo te mereces Que no me quiere nadie Yo sé que soy muy torpe, pero yo qué sé Eh, una alerta que sí ha sonado Gracias por el follow las Kitty Flops Y Funky Pink Que no te he dicho nada antes Comprar 2000 Gs Dinero insuficiente ¿Qué he hecho? ¿Qué me he gastado el dinero, chicos? Alguien estuvo tirando piedras a mi tienda de campaña anoche Tuve que esperar a que se cansara Pobrecillo Qué mala la gente Uy, mira, se ha puesto contento Déjame pasar Que te he hecho agua Déjame pasar Toma Se ha desmayado, chicos Se ha desmayado el gato Mandarina se ha desmayado Bueno, chicos Pero en el directo de hoy Estamos avanzando más que en el otro directo que hicimos de Stardew, eh Vamos bastante mejor Y ahora ya se viene lo chulo Porque ya vamos a poder empezar a hacer cosillas para animales y todo eso Sí, sí me deja ¿Puedo vender todo? ¡Dinero, dinero! ¡Dame mi bolsa! ¡Dame mi bolsa! ¡Bien! ¡Por fin! Has conseguido una mochila grande El espacio de tu inventario ha aumentado a 24 Bueno, a ver, no es que sea la gran cantidad de espacio Pero no está mal, ¿no, chicos? Vamos a aprovechar para gastar dinero Vamos a comprar Eh, coliflor Y ya Porque ya no me alcanza el dinero para más Coliflor, chicos Pero bueno, no pasa nada Hemos conseguido la bolsa Hemos conseguido mi bolsa, por fin Esto me lo tengo que guardar Lo meteremos en el silo cuando tengamos silo Y vamos a ver Qué cosillas podemos hacer por aquí Si es que podemos hacer algo Para el horno necesitaba cobre Y además tenemos que llevarle cobre a Clint Pero creo que... ¡Ah, sí tengo! Vamos a llevárselas para la misión, chicos A ver si me da tiempo Que con la misión me darán dinero Y la misión no se la puedo entregar Si lo veo caminando por ahí, ¿no? ¿Cuándo cumple la misión? Dos días Vale, vale, me da tiempo Me da tiempo, chicos ¿Qué? No había visto ¡Oh, qué buen día hace, ¿no? De momento creo que es el más simpático, ¿eh? Que vayamos dejando la granja ya un poco bonita Aparte que tengo un montón de energía Y la energía, chicos Nunca tenéis que dejar que... Que se capee O sea que tenéis que gastarla Porque si no estáis desperdiciando algo muy valioso Y creo que cuando mejore el hacha Puedo quitar este tronco grande Esto lo vamos a dejar Porque esto La hierba esta que tiene flores Le gusta mucho a los pollos La vamos a dejar ahí De momento Ya creo que con esta parte así limpia Tenemos más que de sobra ¿Me desmayo? Ay, chicos Vale, vale, no me desmayo A ver el tiempo Dime que va a llover, por favor Hermoso y soleado Madre mía Pues nada No, no, no me desmayo Porque tienen clase de aeróbic Por eso no está en la carpintería Vamos a ver si las pillamos Creo que era donde el bar Pero no estoy segura Vamos a verlo O en donde el bar O en la tienda En uno de los dos sitios era No, aquí no era el aeróbic Que está lo del arcade Que aquí muchas veces viene Sam por las noches Aquí es donde tenemos que venir a charlar con él Y le podemos invitar a algo Así que esta noche Podríamos venir a verle Y a ver si cuela, chicos Creo que era aquí Lo del aeróbic Mirad, ahí están Están ahí haciendo aeróbic ¿Lo veis? ¿Puedo entrar? Están haciendo aeróbic, chicos Yo también quiero Hacer ejercicio puede ser divertido Un gespira, un gespira No me mires Tengo la cara roja y llena de sudor Yo aquí cotillando a la gente Mis brazos son fuertes Arf, pero necesito trabajar más las piernas Pues lo que deberías de hacer Es ir a la carpintería Que necesito comprar Marni te sonríe a través de una platina de sudor Pues, chicos Eso es lo que hacen hoy Aeróbic Por eso no puedo ir a la carpintería Vamos a comprar Judías Tres de judías Tres de patatas No, vamos a comprar Cinco de patata ¿Me alcanza para más judías? No, no me alcanza para más judías Tulipanes Semilla de col rizada Nada, vamos a pillar Patatas Chicos, vamos a plantar un poco más Que estoy viendo que tardan mucho Las verduras en crecer Y no vamos a conseguir dinero nunca Y como la carpintera No quiere trabajar No podemos hacerlo De los pollos todavía Mira, yo también quiero cenar Ya me voy a ir a cenar Creo que voy a cenar verdura Y arroz Otra vez A ver Vamos a sembrar patatas Y judías Las judías creo que había que sembrarlas Con un espacio Con un bloque de separación O algo así Si mal no recuerdo O sea, sembrar las patatas ¿Cuántas tengo de patatas? Seis Pues Bueno, vamos a dejar un hueco ahí Y vamos a poner aquí las judías A ver, no hace falta que haya un hueco Creo Pero No estoy segura Porque Las judías crecen Hacia arriba De momento solo tres Y ahora las patatas ¿Qué chicos? Siento que Que sí Hoy estoy un poco más concentrada Pero estoy plantando muy pocas cosas Me he comprado la mochila Y me he quedado sin dinero Me va a costar un montón conseguir dinero Si no planto más cosas Y pescar Tampoco hemos pescado Podríamos ir a pescar también Y no sé cuándo va a terminar La tipa esta Lo del aeróbic ¿Eh? Para pescar Vamos a intentar pescar sin burbujas Ahora cuando parpadee Han picado Vamos rápido Cuidado Hay que mantener chicos La barra verde Donde está el pez Haciendo clic Es un poco Un poco complicado Depende del pez También 25 de longitud Bueno Aquí hay más peces ¿Eh? Hay más peces Porque salen burbujas Hoy sí podemos pescar chicos ¡Wow! Este es de los difíciles ¡No! Es de los difíciles Se mueve mucho Se mueve mucho Vamos, vamos, vamos No, 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 no No te vayas Este es de los complicados No, se va, se va, se va ¡Ay! Se va Bien, lo tengo, lo tengo ¿Qué es? Una perca Chicos Vale, han picado Vamos a ver este qué es Los que se mueven muy deprisa Suelen ser mejores Este no se mueve muy deprisa Buenas noches Los Soul Gracias por pasarte por el directo Te lo agradezco un montón Yo creo que hoy chicos No va a durar mucho más el directo Estaba pensando Las personas son como piedras Que rebotan sobre el agua ¿What? Tarde o temprano Se tienen que hundir Madre mía chicos Y chicos Lo vamos a dejar ya por aquí Mañana Ya sabéis que estaremos en directo En el canal de Twitch de Kepo Y luego estaremos por aquí Pero ya lo voy a ir dejando chicos Muchas gracias a todos los que habéis estado por aquí Gracias por apoyarme un montón Con el canal de Twitch Me hace un montón de ilusión Porque me entretengo mucho aquí Me hace tener más ganas de hacer cosillas Así que estoy contenta Os agradezco un montón Que paséis el ratito aquí conmigo Pero bueno Mañana continuaremos comiendo brazos Y cosas así en The Forest Espero que os lo hayáis pasado muy bien En el directo de hoy Y bueno chicos Hasta otro día